¡Cántala con ritmo! No me importa poco y hago de mí lo que quiero Soy honrado, buen amigo, vacilador más sincero Yo juego baraja y sé para randear Lo mismo les tomo tequila o mezcal Yo lento al bujito también en chapar ¡Cántala con ritmo! Lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha ¿Qué tal amigos de su programa Intégrate? La voz del pueblo El día de hoy nos encontramos en el café Tatyashka Presentando el concurso Cántala con ritmo Bueno, en esta ocasión quiero presentar a nuestro jurado calificador Él es el músico Miguel Medina Ortiz Bueno, cabe mencionar que él estudió en el Conservatorio de Artes de Celaya Y actualmente labora como músico en la producción y grabación musical También nos acompaña de jurado el músico Mauricio Rangel Productor musical, actualmente trabaja en la banda simpónica de Querétaro Y por supuesto, todo el mundo lo conoce Al maestro de música y guitarrista Felipe Juárez Ellos estarán calificando a nuestros concursantes Bueno, también les quiero presentar que se encuentra con nosotros En este caso, junto a mí El Chiquilín Fernández Locutor Él viene de la estación de radio La Mejor 89.1 Bravo Chiquilín, por favor, hazme compañera Hombre, Almita, muchísimas gracias Qué gusto saludarte Hermosa, al igual que por supuesto A todos los televidentes que nos ven En este gran canal de Apaseo del Alto Saludos a todos amigos Y gracias por hacer Pues por ser partícipes, ¿no Almita? De este gran concurso Cántala con estilo Cántala con compasión, Almita Con mucha entrega, por supuesto Y aquí, el jurado ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Súper exigentes Que van a estar calificando, por supuesto Con alta vara, Almita Claro que sí, es un jurado Pues la verdad, con mucha experiencia Y como ves, estudiado De calidad Entonces, Chiquilín, ¿qué te parece Si no hacemos más tedioso esto? Bueno, antes que nada Agradecer ¿A quién? Al café Tatiazca Por abrirnos las puertas Para este gran concurso También, Chiquilín Sí, adelante, Almita Por supuesto Saludar a nuestros amigos patrocinadores Que es lo más importante Para este primer concurso En Apaseo del Alto Para que vean La calidad Que de voz De experiencia Y por supuesto De calidad vocal Hay aquí en este municipio Almita Desde luego A Paseo del Alto El hermoso Paseo del Alto Donde tiene muchísimos talentos Agradecemos a Super Alemán Al Centro Escolar Newton A Uniformes Estela Geoclínica Spa American Burger Super Económico Cash Papelerías Saavedra Güeros Pizza Zapatería Juárez Fadisba Fábrica Y distribuidora De muebles Del Bajío Y Caja Popular A Paseo del Alto Muchísimas gracias Por sus patrocinios Exactamente Si no ustedes Amigos patrocinadores Este tipo de concursos Para Pues Impulsar Impulsar el talento De aquí de Apaseo Pues sin ustedes No sería realidad Así que muchachos Que se oiga ese ambiente Porque va a iniciar Nada más y nada menos Este primer concurso Almita Claro que sí Cántala Con ritmo Comenzamos Buen aplauso Cántala Con ritmo No me importa poco Y hago de mí lo que quiero Soy honrado Buen amigo Vacilador Más sincero Yo juego Baraja Y sepa randear Lo mismo Les tomo tequila Mezcal Yo le entro al pujito También en chapar Cántala Con ritmo Lo mismo un jarabe Que algún chachachá Bueno chiquilín Bueno chiquilín Creo que es momento Mi almita Es momento A lo que vinimos A lo que vinimos Exactamente Y vamos a escuchar Señoras y señores A la primer voz A la primera participante Que está aquí con nosotros En este concurso Cántala Cántala con voz Cántala con ritmo Cántala con pasión Señoras y señores Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón Almita Por supuesto Y vamos a recibir Con un fuerte aplauso A la señorita Sandra Moreno Piña Adelante Sandy Fuerte el aplauso El medio corazón El medio corazón Por favor Vamos a ver Sandy Gracias por esos bonitos Aplausos No hombre Que se oiga más fuerte Muchachos Por favor Me dice aquí tu ficha Mi querida Sandy Que así es Del nombre artístico Sandy 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 Muy bien Eres de aquí De Apaseo del Alto Soy de una comunidad Que se llama La Luisiada Pero radico aquí En Apaseo del Alto Me parece perfecto Oye cuéntame ¿Por qué? ¿Por qué estás dentro De este concurso Cántala con ritmo? Porque me gusta la música Y creo que es una oportunidad De Pues de disfrutarla Y de Compartirla Con los demás Con las demás personas Me parece más que perfecto Cuéntale Aquí a nuestro jurado Y a todos los miles De televidentes Que te van a ver ¿Qué canciones Vas a interpretar Esta noche? Es algo de Lo que es una gran agrupación Que se llama Pasteles Verdes De los años 70 Este Ellos son de Chimbote, Perú Me encanta mucho Esa canción Porque expresa Lo que son Los sentimientos De la persona La sensibilidad Más que nada Excelente Maravilloso Alguna dedicatoria Mi Sandy Está saliendo en televisión Adelante Pues más que nada Que Es para todas las personas Que alguna vez Han tenido una decepción Y creo que se vale Llorar No, Sandy Llorar Desahogarse Y hay veces O sea No quedarse con Ese sentimiento malo Que es la tristeza Lo que es la decepción Exactamente Bueno pues En vez de tanto rollo A lo que vinimos Cántala con ritmo Y Sandy Canta así Mucha suerte Se llama hipocresía Adelante Sandy Gracias a ti Con otro amor así, sonriendo tanto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos, murió para siempre. Tuve que sufrir, para olvidar. Todos esos falsos juramentos, hipocresía. Morir de sed, teniendo tanta agua. Morir de amor, fingiendo estar alegre. Queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Hipocresía. Es mi sonrisa donde escondo el llanto. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo. Que me recuerda como estoy sufriendo. Y que de celos, yo me estoy muriendo. Música Y realmente, comprendí que solo a ti te quiero tanto. Y me quedé indiferente. Si al lado de él ya vives más contenta. No hago falta más, luchar para qué. Te amo más que a mi vida. Y me quedé. Y me quedé. No hago falta más que a mi vida. Te amo más que a mi vida sin amor. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Diferente, indiferente, hipocresión Es mi sonrisa donde te escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy muriendo Y que de celos, yo me estoy muriendo Muchas gracias Un aplauso muchachos, que bárbara Sandy Un aplauso, pero que bonito No, 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 Almita, hombre, estabas con un sentimiento impresionante Sí, no, mis lágrimas corrían y corrían Por eso yo decía a Sandy, que bueno, si le va a echar sentimiento Corazón, ímpetu, no, bueno De eso bastó y el jurado ha no nadado A mí me llegó, me llegó Hasta el fondo del corazón Bueno, pues muchísimas gracias Pues muchas gracias a ustedes Muchísimas gracias Sandy, pasa por acá un aplauso A nuestra primera participante De este gran concurso Cántala con ritmo Y saludamos a nuestros amigos Patrocinadores, Almita, que hacen posible este gran evento Ellos son el super alemán Centro escolar, Newton Deportes, Manolín Y sonido, Lexus Vienes raíces, Apaseo Uniformes, Estela Nebería, La Original Imprenta, Ugabel Carnicería, Guerrero Prescolar, Sunshine Despacho Fiscal, Contable y Administrativo Colchas y Cobertores, Brian Panadería, La Perla Y Tortillería, Juanito Muchísimas gracias a todos ellos Que lograron favorecer este evento Claro, por ellos Han estos eventos Y que sigan apoyando el talento Aquí de Apaseo del Alto Que es bien importante, Almita Y que estos jóvenes, por supuesto Encuentren este tipo de concursos Para levantar, obviamente Todo su potencial Y que todo, todo Apaseo Y toda la región La Javajeo Conozca este gran talento vocal que tienen Desde luego, Chiquilina Apaseo del Alto Se pinta de música en este día Eso me gusta Por eso venimos aquí, Almita Nos encanta aquí venir a Apaseo Y señoras y señores Estamos listos Estamos listos La segunda voz Ya la tenemos aquí, Almita Ya, ya, ya ¿Quién es ella, Chiquilín? Rápidamente Déjame te la presento Almita y amigos televidentes De este gran canal Porque tenemos Al segundo participante Que lleva por nombre Marcia Cristina Vázquez Figueroa Un aplauso, por favor Que se escuche fuerte Ese aplauso para Marcia Adelante, rápido Fuerte el aplauso A ver, Marcia Te cedo el micrófono Venga, Marcia Cuéntanos Buenas noches Es un gran placer Estar hoy aquí Con todos ustedes Mi nombre es Marcia La voz sensual de recuerdo Y bueno, pues Es un gusto Que me hayan invitado Hoy A este lugar tan importante Nombre, el placer Y el gusto Es para nosotros Marcia Cuéntanos Cuántos años tienes Y desde cuándo Te dedicas A sacar a la cantada Y a sacar Ese potencial De voz que tienes Bueno, pues Yo tengo 21 años Y tengo como Cuatro años Dedicándome a la cantada Bendito Dios Este, pues Ha sido mi manera Mi mejor manera De expresar Mis sentimientos Mis emociones Y bueno, pues ¿Qué te puedo decir? Y del género Ya ni preguntamos ¿Verdad, Almita? O sea, del género Ya sabemos Que lo trae en las venas Mi Marcia El ranchero Sí, señor Claro Ejeje A lo vigente A lo vigente Y la Cheyena, pa ¿Y dónde quedó La Cheyena, Marcia? Allá estacionada Dice en el rancho Allá en el rancho Oye, Marcia Cuéntanos ¿Qué canción ¿Qué canción Vas a interpretar Esta noche Aquí En estas grandes instalaciones De nuestros amigos De Café Tatiax Cuéntanos Bueno, pues En esta noche Yo voy a interpretar El bonito tema De Así son los hombres De Rocío Durcan Ándale A la yugular Mi Marcia No, hombre Pero si somos Una bendición Y un pan de Dios Almita Por favor Que no, muchachos Sí Hay uno que otro Ingrato Por ahí O no, Marcia ¿Verdad que sí? Hay uno que otro Hombre ingrato Por ahí Por ahí Pero no más uno Almita No todos Bueno, no todos No juzgo Exactamente Muy bien Para terminar Marcia Hay alguna dedicatoria En esta interpretación Que nos vas a hacer Esta noche No, ninguna Porque ofendería A los caballeros Ah, muy bien Me parece perfecto Así que Señoras y señores En este gran concurso De Cántala con Ritmo Se quedan con nuestra amiga Marcia Cristina Vázquez Figueroa Suerte Y Cántala con Ritmo Nada ha sido en serio Todo fue una broma Que bien me engañó Que hubiera metido Las manos al fuego Por él y su amor Nada ha sido en serio Todo fue una broma Que clase de persona El secreto soy Cuando vio que hablaba De mi amor en serio En ese momento Me miró en serio Y me dijo Es broma Nada ha sido en serio Como crees Paloma Que te quiero yo Así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito Se siente Cuando uno Te guiña un ojo Y con una guitarra Poquito a poco Te coge Y te toca Y hace una canción Así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito Se siente Cuando uno Te da un besito Te dice Te quiero Y poco a poquito Se mete adentro Se va a ser Al fondo De tu corazón ¡Ay, ay, ay, ay! Bonito que sirve el mariacho Oiga Nada ha sido en serio Todo fue una broma Qué clase de persona Qué clase de persona El secreto Que soy Cuando vio que hablaba De mi amor en serio En ese momento Me miró y se rió Y me dijo No es broma Nada ha sido en serio Nada ha sido en serio Como crees, paloma Que te quiero yo Así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito Se siente Cuando uno Te guiña un ojo Y con una guitarra Poquito a poco Te coge Y te toca Y te hace una canción Así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito Se siente Cuando uno Te da un besito Te dice Te quiero Y poco a poquito Se mete adentro Y te hace el fondo Tu corazón Así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito Se siente Cuando uno Te guiña un ojo Y con una guitarra Poquito a poco Te coge Y te toca Y te hace una canción Así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito Se siente Cuando uno Te da un besito Te dice Te quiero Y poco a poquito Se mete adentro Y llevaste el fondo Tu corazón Muchas gracias Guau No escuches Esos aplausos Muchachos Que se escuche Más fuerte Pero qué bonito Oye Ay mira Mira chiquito Sí no no Somos dos Somos dos Somos dos Somos dos Ya ves que sí son así Los hombres Pero fíjate Aquí Aquí mi Marcia Aquí mi Marcia Vente para acá corazón Vente para acá Yo nada más la veía Cuando casi son los hombres Y guiñaba el ojo Así de Ay Y como que al jurado Como que al jurado Le guiñaba el ojo No 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 A ti chiquito Yo creo que sí Yo vi que a ti Y el pasito Qué tal A ver Echa Cómo fue el pasito Mi Marcia Cómo fue el pasito Así Ándale Ándale Muy bien Qué tal Hombre esta muchacha Muy bien Pues mucha suerte Mi Marcia Cantas hermoso corazón Y bueno pues ya aquí El jurado está liderando Un aplauso A nuestra segunda participante Fuerte el aplauso Para despedirla Paso por acá corazón Mucha suerte Marcia Cristina Qué voz Yo ya quisiera Cantar así a los Treinta, cuarenta años Almita No 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 Qué pasó Yo ya quisiera Cantar así Pues si quieren En la ducha Y aunque sea En el baño Almita Sí verdad Aunque sea Aunque sea Muy bien Pues esto se empieza A aprender Almita Se empieza a aprender Porque estamos Escuchando voces Preciosas Aquí de Apaseo El Alto Por supuesto Nuestro canal Intégrate Y saludamos A nuestros amigos Que hacen posible Este evento Almita Claro que sí Por supuesto A toda la gente De Apaseo El Alto También los invitamos A que se acerquen Todavía nos quedan Muchos concursantes Que van a participar En estos momentos Verdad Chiquilín Todavía nos quedan Muchísimos Muchísimos Y hay mucho talento Y que bueno Me da gusto Que el canal Por supuesto Mi Casa TBR Estas grandes instalaciones Del Café Tatiazka Pues sean partícipes De este gran evento Y que sea el primero De muchos Salmita Claro que sí Y te invito A que hagas Pues Lo que yo hago En mi programa Chiquilín ¿Qué haces Salmita? Cuéntame ¿Cómo es? Intégrate La voz del pueblo Intégrate La voz del pueblo Chiquilín Eso fue muy agresivo Pero pues bueno Eso solo yo Fue la intención Fue la intención Bueno Hay que agradecerle A nuestros patrocinadores Por favor corazón Adelante Adelante Ellos son El super alemán Centro escolar Newton Deportes Manolín Y sonido Lexus Bienes raíces Apaseo Uniformes Estela Guio Giclinica Spa Nevería La original Imprenta Ugabel American Burger Carnicería Guerrero Super económico Cash Tienda Naturista El Refugio Caja Popular Apaseo El Alto Muchísimas gracias A todos ustedes Así es Gracias a ustedes Por supuesto Por este gran apoyo Y que sea Este parte Aguas De muchos Grandes eventos Y concursos De este tipo Porque hay que dar A conocer El talento Que existe En casa Almita Hay que dar A conocer Paseo El Alto Como no Presentamos Al siguiente Me muero de ganas Almita Me muero de ganas Y yo sé Que también Ustedes Y nuestro jurado Que ya espera Con ansias A nuestro tercer Participante Y él es Nuestro amigo Alfredo Basilio Castillo Adelante Un aplauso Un aplauso Mi estimado Alfredo Como está Que gusto Saludarlo Mucho gusto Muy bien Muchísimas gracias Aquí bien agradecido Que Que Café Tatiazca Me invitó Aquí hasta Pues echarme Unos gorgoritos Verdad Hombre Un palomazo Pero de esos buenos Mi Alfredo Me parece perfecto Cuéntale a la gente Que nos está viendo Aquí en nuestro canal Intégrate Como fue que te enteraste De este gran concurso Este Aquí la señora Me hizo favor De invitarme Este Y yo con mucho gusto Con mucho gusto Acepté Por este Este Es un placer Estar aquí Aquí en este En este lugar Cuantos años Vienes Modulando esa voz Y explotándola En la ducha En el karaoke En la iglesia En la fiesta Cuéntanos En la serenata Híjole Pues siempre me ha gustado Cantar Pero así profesionalmente Pues Ocho años Ocho años Siempre me ha gustado Siempre desde Desde pequeño Ya 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 empezaba a cantar En la ducha Este muchacho Con el patito Y toda la cosa Claro que sí Con el pañal Muy bien Cuéntanos Alfredo Y a nuestro jurado Y a todos nuestros amigos Que nos vas a interpretar Esta noche Esta noche Esta noche Les voy a interpretar Un tema De grupo indio Herida de amor Espero que les guste Muchísimas gracias Perfecto Bueno pues Todo tuyo El micrófono De este gran canal Intégrate Y como dice El concepto De este gran concurso Almita Cántala Con ritmo Un aplauso Señoras y señores Alfredo Con ustedes Dolor de amor Tu adiós Me dio Me dio Y también Mató En mí La ilusión Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca te bendiga Nunca te la diga Nunca me enamole Nunca tebreaks And tú te amo De amor Adiós Abil patho Puedes ir, ya no hay rencor, te le vi, solo hay dolor, aquí en mi corazón, llevo una herida cruel, que no podrá cerrar, nunca caiga más dolor, tú te amo, quise amar, amar de verdad, solo recibir tu falsedad, nunca más volveré a querer, como aquí te amé, aquí en mi corazón, llevo una herida cruel, que no podrá cerrar, nunca caiga más dolor, tú te amo. Aquí en mi corazón, llevo una herida cruel, que no podrá cerrar, nunca caiga más dolor, dolor, tú te amo, tú te amo. ¡Gracias! ¡Wow! ¡Almita, hombre! ¡No, no, no, no! ¡Si cerró esa herida o no, mi Alfredo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Bueno, yo como que vi que Alfredo ahí me guiñaba el ojo y todas las cosas! ¡Sí, quién sabe, quién sabe, andaba allí conquistando, andaba allí conquistando! ¡Nada perdido el muchacho coquetón! ¡Así le miran a casa cuando llegue mi Alfredo! ¡Ahorita lo van a querer! ¡Ahorita lo van a querer! ¡Ahorita me va a tocar tina! ¡Híjole! ¿Qué se me hace que hoy duerme en colchón? ¡Pero en la sala, en la sala! ¡Un aplauso a nuestro amigo Alfredo, buenísimo! ¡Mucha suerte! ¡Cantaste! ¡Cantaste excelente amigo! ¡Muchas felicidades! ¡Y ahorita nuestro jurado calificador! ¡Bueno, pues está muy pensativo! ¡Están muy pensativos! ¡Sí, sí, sí! ¡La tienen complicada! ¡Muy complicada, chiquitinos! ¡Yo no sé cómo le vayan a hacer ustedes! ¡Yo tampoco! ¡No quisiera estar en los zapatos de estos tres maestros que nos acompañan esta noche! ¡La tienen complicada! Además, a mí me gustan los tacones, así es que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No los cambio! ¡No los cambio por nada! ¡No los cambio por nada! ¡Me parece muy bien, Almita! Pues, antes de continuar con nuestro cuarto participante, que ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, cuéntame quiénes son los que apoyan este gran concurso, nuestros amigos patrocinadores, por favor. Los patrocinadores son... El Super Alemán, Centro Escolar Newton, Deportes Manolín y Sonido Lexus, Bienes Raíces, Apaseo, Uniformes Estela, Gio Clínica Spa, Nevería La Original, Imprenta Ugabel, American Burger, Carnicería Guerrero, Super Económico Cash, Tienda Naturista El Refugio y Caja Popular Apaseo El Alto. ¡Un aplauso por supuesto a todos ellos! ¡Gracias, gracias amigos patrocinadores! Y que ojalá, como lo volvemos a decir, que sean muchos, que este sea el primero de muchos, Almita, para que nos acompañen nuestros amigos patrocinadores y por supuesto, todos nuestros amigos concursantes, que sin duda alguna, hay todavía muchas más sorpresas por ver esta noche, Almita. Claro que sí, muchos participantes todavía se acercan aquí al Café Tatiazca, que nos abre las puertas para organizar este tipo de eventos. Y bueno, chiquitín, chiquilín, perdón, yo soy chiquitín. Tú como me quieras decir, Almita, no pasa nada. Menos mal. Exactamente. Entonces te digo grandote. Grandote, chiquito, cajetero, como tú quieras, como tú quieras. Mira, mi esposo está detrás de cámara, así por ahí, está de tu vuelo, eh. Andamos del vuelo, andamos del vuelo, pero con todo respeto, con todo respeto, una bella dama. Claro que sí, chiquitín. Ya sabes, Almita, que respeto y aprecio, dime. Bueno, chiquitín, ¿por qué no presentamos a nuestro siguiente artista? Me muero de ganas, y el jurado, ya quieren jurado, ya quieren el cuarto participante, ya lo quiere el público. Sí, señor, pues vámonos. Vámonos con el cuarto participante, ella lleva por nombre Claudia Adriana Pérez. ¡Un aplauso! Mi Clau, pequeña, pequeña, altote, como que no nos pusimos de acuerdo, Clau, ¿qué pasó? ¿Cómo? Pues tú. Yo, vea, soy el que desencuadro aquí a cámara. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mejor tú la presentas y yo ya me salgo, Almita, porque aquí yo acuadro, yo ya estoy. ¿Se puede desencar? Y salimos todos en el cuadro. Nada perdida. Así son todas las mujeres, muchachos. Luego, luego, quieren, quieren luego uno que se inque y que se arrodille y que se humille. No, muchachos, no sean así. Mejor a lo que vinimos, mi Clau. No me hagas que me inque y hacer el ridículo frente a la cámara, corazón. ¿Cómo te conocen? ¿Tu nombre artístico? Cuéntanos. Claudia. Claudia. Claudia, muy bien. ¿Cuántos años tienes, Claudia? Ah. Eso no se dice. Oh, muchachos. 15 años. 15, dejámoslo en 15, ¿verdad, muchachos? 15 añitos. 16, ya, ya, ya. Muy bien, muy bien. Me parece perfecto. No, entonces todavía no llegas a los 18, corazón. Todavía no se te permite muchas cosas. Muchas, muchas. Exactamente, mi Clau. Chiquilín, con todo respeto a las mujeres, no se les pregunta su edad. Por favor. Pero, no, por favor. Pues, está bien, corazón. Pero, pero, tú, tú, yo también te lo pregunto. Tú me dices, Salmita. Bueno. Sí. O me has mentido, Almita. Me has mentido. ¿Qué se me hace? Muy bien. Clau, cuéntame. ¿De dónde vienes? ¿Y cómo es que te tengo aquí para que cantes hacia las cámaras de Cántala con Ritmo? Yo vengo de Celaya. Sí. Y me informaron de este concurso. Y se me hizo muy divertido. A mí me gusta mucho la música. Soy maestra de música. Oh. Entonces, pues, dije, bueno, a ver, a ver si es cierto. Mira, y, paisana, paisana, y no me quiso decir su edad, fíjate nada más. No, hombre, vas a ver, Clau. Ja, 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 ja. Oye, Clau, cuéntame, ¿y qué nos vas a interpretar esta noche, maestra de música? Miss Música, por favor. El Sol no regresa. Ah, muy bien. ¿Y si no, nunca regresó o si regresó? Espero que sí. Esperemos, porque ya está haciendo frío. ¿Cuálgo? Ya está haciendo frío. Muy bien. Así que, mi Clau, muchísima suerte. ¿Alguna dedicatoria en especial en esta canción? No, no, no. No, no, no hay, no hay algún recuerdo. Todo bien, todo bien, todo bien. Del corazón, algo. Un beso para mi novio, que está por ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! Luego, luego ya empezamos, muchas. No, pues, que venga el novio, que le dé mucha suerte, hombre. No, no se crea, no se crea. Chiquilini, tú echándole piropos. No, 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 no. A la salida, eh. A la salida. Todo es un show, amigo. No pasa nada. Ja, 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 ja. Bueno, mi Clau, pues, mucha suerte, corazón. Gracias. Bienvenida. Y, obviamente, pues, cántala con ritmo. ¡Adelante, Clau! Se vale cantar los que se la sepan. Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma más el quince de protina No es que sea el alcohol la mejor medicina Pero ayuda a olvidar cuando no es la salida Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Sueños de habitación en un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia que guardo en esta paleta Ruedo por el colchón de mi cama ya desierta Es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Un aplauso mi querida Claudia Adriana No hombre y el novio que le cuento no hombre andaba pero brinque y brinque No te me vayas mi Clau espérate tranquila ya sé que lo quieres abrazar Y dar a los brazos amor mío como canté Pero tranquila mi Clau tranquila Oye corazón y de donde viene esa motivación para cantar Cantas muy bien Gracias pues hay uno que no sabe que hacer Y se pone a cantar Muy bien muy bien oye Y ya le has llevado a Serenata acá al galán No 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 a ver a ver Estamos en igualdad de género Ya nosotros también le podemos Claro Mira tú tienes voz Yo si le voy a cantar por allá Al susodicho ¿A poco tú no le cantas a tu marido? Claro Almita Corre me cierra todo y me deja afuera Aunque sea en el Halloween le habrás cantado Almita hombre Ahí sí Ahí sí Ahí sí Muchísima suerte hermosa Pásale un aplauso mi querida Clau Un aplauso Nos cantó ahí algo de la quinta estación Ah claro que sí De la quinta estación ¿Qué te parece si presentamos a nuestro siguiente cantante? Me parece perfecto Almita Porque tenemos otro participante señoras y señores en este gran concurso Cántala con ritmo Él es mi amigo Víctor Hernández Un aplauso Miren nada más mi Víctor Ahora sí estamos del vuelo Almita Mira nada más Ahora sí Ahora sí Almita Venía como de tu tamaño Ahora sí me mandaron Ahora sí uno de mi vuelo Dos que se van a hincar a mis pies Ándale Cálmate Almita Cálmate Ahí está tú Ahí están en checando Te andan checando Oye mi Víctor Bienvenido ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Gracias Gracias Este Es un honor estar aquí con ustedes Pues en esta cafetería muy Ya ya muy famosa Este Y pues gracias aquí A todos A todo el público que nos está acompañando Este es un sueño para todos nosotros Este Pues muchas gracias Y esto apenas empieza mi querido Víctor Esto apenas empieza Porque espérate O sea aquí te escucha Paseo Pero luego nos vamos Al estado Y luego nos vamos a México Y nos vamos hasta de gira artística Así que para que contemple Salmita Y a mí Como representantes Ahí en la maleta O algo mi Víctor Por favor Y te encargo Oye Cuéntame Estoy viendo aquí en tu café Haz de oros ¿Por qué haz de oros? Cuéntame Pues no sé Este Este me lo puse yo solo Pero Tiene algún significado para ti Tiene Algún antecedente Que le cuentas a nuestro público Si tiene algo A mí no me gusta la baraja La verdad Pero Me gusta la carta Me gusta la carta de las de oros Y Es una forma que me identifico también aquí con mi pueblo Y arriba Y arriba Pasó el alto Eso Arriba Pasó el alto Por supuesto Y arriba El canal Intégrate Almita Con mucho Así Prometeme que atrás de cámaras Me vas a enseñar a hacer el saludo Inténtalo Aunque sea corazón Oye Cuéntanos Mías de oros ¿Qué nos vas a interpretar esta noche? Una canción muy bonita Que es Del señor Alejandro Fernández Se dice Se dice llamar No Oh Muy fuerte esa canción Y muy alta Señores jurados Una canción difícil Pero que me has de oros Nos va a cantar esta noche Almita Así que Es muy alta Si necesitas un bellísimo Oye Te echo la mano Y te cargamos Para que te escuches más alto Compadre Muy bien Pues Nada más y nada menos Haz de oros Nuestro quinto participante Y él Cántala Con ritmo Adelante Mías de oros Un aplauso Suerte No Porque tus errores Me tienen cansado Por que no vivimos Lo mismo de ayer No Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Como antes tu ausencia Aún sin tu presencia Porque ya no extraño Porque ya no extraño Un poquito de ti Por que no extraño Por que no extraño Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya no extraño Porque ya no extraño No extraño Porque ya no extraño Porque ya no extraño Que no extraño No extraño No extraño No extraño A nuestro quinto Participante Al mitad Bueno Vamos a la mitad Vamos a la mitad Claro que sí Todavía faltan muchos más Wow Qué voces Vamos a agradecer A nuestros patrocinadores Que nos apoyaron En lograr Este tipo de eventos Por favor También al Café Tatiazca Desde luego Ellos son Super Alemán Centro Escolar Newton Deportes Manolín Y Sonido Lexus Bienes Raíces Apaseo Geoclínica Spa Imprenta Ugabel American Burger Visión Sana Papelerías Saavedra Zapaterías Juárez Colchas y Cobertores Brian Muchas gracias A todos nuestros patrocinadores Muchísimas gracias a ellos Que por ellos Estamos aquí nosotros Salmita Claro que sí Y haciendo este tipo De concursos Que de verdad Enaltecen en lo alto Por supuesto Toda la gente De Apaseo el Alto Y bueno Pues queremos escuchar Más voces Salmita Claro que sí Esos talentos Apaseo altenses Me siento muy orgullosa De mi gente ¿Cómo? Ejeje Estilo mujer Pues sí Exacto Lo hubieras hecho Acompañar al Potrillo Ah Pues sí A ver que se regrese El Ejército Ya el Potrillo Ya está acá Tomándose fotos Y toda la cosa No ya Está firmando autógrafo Imagínate nada más Ya empieza a ganar fama Y luego luego ya los elevamos Y ya no nos va a reconocer Exactamente Pero de eso se tratan estos concursos Que los muchachos se vayan Y logren sus sueños Salmita Bueno Pero que no se vayan muy lejos Allá donde los manden Ahí sí Que recuerden siempre su raíz Y otra persona que quiera hacer sus sueños Salmita Déjenme les cuento Es nuestra sexta participante De este gran concurso Cántala con ritmo Ella es Danely Olvera Ávila Un aplauso por favor Un aplauso para recibirla Danely Ah pero si está bien chiquita Sí hombre Está muy pequeña Corazón No le andes echando el ojo Que ahí está su mamá No que pasó Que pasó Vamos Señora Señora No yo jamás Señora Jamás No no Puede ser Esta pequeña Puede ser hasta mi hija Por el amor de Dios Salmita Bueno eso sí Mira Exactamente Señora ¿Qué pasó? Dice que hasta se puede Bueno Bueno ¿Qué se me hace que Ustedes es mi madre señora O sea imagínense Ya encontré a mi hermana Mi hermana perdida Bueno sí Sí Danely Qué gusto tener A ti corazón ¿Cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches Pues Hoy estoy muy feliz Muy contenta De estar aquí Con todos ustedes Porque hoy Voy a expresar Mi talento Que es el canto Y ojalá y les guste Este género ranchero De nuestro México Sí señor Y yo le enseñé eso ¿Ah tú también Almita? Ay cierto Ahora ya está O sea aparte de conductor Ya estáis maestra De canto Almita Una cosa No 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 De presentación De canto Yo creo que me van a dar Unas clasecitas Entre todos Yo creo que sí Después de esto Hacemos un taller Para el locutor Para la presentadora Y para todo lo del staff Porque sí Claro que sí Y vamos a ser representantes También También por favor Oye mi querida Daly ¿Cuál es tu nombre artístico? Simplemente con el puro nombre Darely Olvera Avila Darely Nada más Darely Sí Muy bien corazón Y cuéntame ¿Cómo es que estás aquí En este gran concurso? Cántala con ritmo ¿Qué te motivó? ¿Quién te dijo? ¿Quién te inscribió? Bueno Me hizo la gran invitación El cable Intégrate Gracias a ellos Estoy en esta noche aquí Y pues les agradezco mucho Su invitación Y Sin gracias a ellos Pues no estaría plantada Hoy Con ustedes dos Y pues todos Los que me están viendo Y pasándome Un rato Muy excelente Con ustedes Eso es lo más importante Corazón Eso es lo más importante Que aquí venimos a pasárnosla De lujo De lujo A escuchar estas voces Y que también estas voces Se la pasen bien con nosotros Salmita Por supuesto Y cuéntanos Darely ¿Qué nos vas a cantar? ¿Cómo nos vas a deleitar Esta noche con una canción? ¿Qué interpretación Nos vas a dar? Hoy les voy a cantar La de Cielo Rojo Ay, ay, ay Ay, no Esto se va a poner sabroso Se va a poner ¿Ese es tu género fuerte O por qué la elegiste? Perdón Darely Ahora sí Hombres contra mujeres Aquí se pone dos Señora, por el amor de Dios O sea, esta niña Tiene apenas 15 años Y ya lo pone en contra De los hombres, señora Ay, ya me está poniendo Edad de más Yo tengo 12 ¿Tienes 12? ¿Cuántos dije? ¿15? ¿15? No es cierto No es cierto 12, corazón Bueno Exactamente No, no, no Pero sí, corazón O sea, ahí la llevas Ahí la llevas Ya tres añitos Ya tres añitos No es nada No es nada Oye, pero cuenta entonces Esta canción ranchera Completamente Para echarle en Jundia esta noche Le damos un saludo hasta por allá Y pues Que empiece la música Eso, muy bien Ella es nuestra sexta participante Dareli Olivera Y por favor, Dareli Cántala Con ritmo Mucha suerte, corazón Un aplauso, muchachos Muchas gracias Sola Sola Sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Si el cielo Si el cielo me confesca Cuando me grito Por ti No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche En que te perdí Y sombras Y sombras de duda Y celos Solo me mueven Pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Mientras Mientras Yo estoy Dormida Sueño que vamos Los dos Voy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto Es el rostro De aquella triste De aquella triste Separación Vuelve por Dios Tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer De aquel ayer Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Wow! ¡Un aplauso muchachos! ¡Que se escuche más fuerte! Dareli Olvera ¡Que cosa tan más maravillosa ¡Doce años! No yo que a los doce años O sea que Quiero cantar así Con el pimpón O el baile del zapito O algo horrible No con Dareli No 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 ¡Que cosa tan más maravillosa! Oye corazón ¿Tú tienes por ahí un coach O algo que te esté Oye porque no ¿Qué voz? O sea ¿Cómo es que ha llevado Esa voz Irla transformando Y dar este tipo De interpretaciones Dareli? ¿Cuál de los dos? El que tú quieras El que tú quieras El de Almita Ah muy bien Almita por favor Ah no pues Mi canto es natural Si Yo solita Y desde pequeña ¿Te ha encantado el canto? Desde la mitad de mi vida O sea los seis años Cinco años O sea tú naciste con el micrófono Allí en el vientre Tu mami ya viene el micrófono Integrado Felicidades señora Por este talento De esta chica Y bueno pues mucha suerte Dareli Muchísimas felicidades Ya el jurado aquí Deliberó Y pues mucha suerte corazón Muchas gracias Despidámosla con un fuerte aplauso Un aplauso Dareli Aldera Ávila Adelante corazón Hombre que maravilla Almita Ah así me gustaría Cantar desde chiquita Pero pues ya Te digo yo A los ocho años Yo hubiera querido Tener esa voz hombre Y me hubieran Catapulcado aquí Al éxito Un ping pong Pero con estilo Con estilo No sé algo El baile del sapito Acá con enjundia No hombre O sea No 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 El baile del sapito Mejor nos dedicamos A la locutoría Y a la conducción El baile del sapito Tienes mucha razón Bueno vamos a agradecer nuevamente A nuestros patrocinadores Ellos son El super alemán Centro escolar Newton Deportes manolín Y sonido Lexus Bienes raíces A paseo Uniformes Estela Geoclínica Spa Nebería La original Carnicería Guerrero Super económico Cash Tienda naturista El refugio Despacho fiscal Contable Y administrativo Panadería La perla Tortillería Juanita Muchas gracias Muchas gracias A todos ellos Que hicieron Esta labor Que se llevará a cabo Exactamente Y que es de las primeras Los primeros concursos De aquí en Apacelalto Pero que obviamente Agradeciendo su valiosa participación A todos ellos Y que por ellos Ese hace posible Este tipo de concursos Almita Que nos está encantando Y nos estamos quedando enamorados De todos los participantes Esta noche Bueno yo de los hombres Y tú de las mujeres Eh sí Creo que Creo que Es lo más congruente ¿Verdad Almita? Imagínate que te diga Ay Ese as No me está re chulo No pues ¿Qué pasó Almita? ¿Qué pasó? Pues yo como que veía Ahí unos ojitos Así grandotes Me gustan No Almita No 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 ¿Qué pasó? No tranquila Almita No 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 empecemos a sacar Los trapitos aquí al sol Y menos a la cámara No 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 Claro que no En vivo no Mejor vámonos A lo más maravilloso De este concurso Que son las voces Que participan Almita Claro que sí Pero antes que todo Hay que agradecer A todo el público De nuestro programa ¿Qué? Intégrate La voz del pueblo Ya me está saliendo Ya me está saliendo No chiquilín Lo haces pero con Pues es que Almita A ver dime Es que es con la derecha Primero Entonces ok A ver Pero mire el estilo Una Dos Dos Tres Intégrate La voz del pueblo Es que como la hace como En cuatro o cinco Movimientos y Ultradimensional Y toda la cosa Y hasta el pelo Y yo no tengo Tanta cabellera Almita Aparte Aparte tú si eres guapa Las cámaras Uno por eso está en la radio Para que no lo vean Gracias Gracias Por eso tú no estás Atrás de un micrófono Es más un cafecito Por favor Los dueños del café Una michelada Ah no verdad No 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 Eres menor de edad Somos menores de edad Y aparte venimos a trabajar Almita Ah claro que sí Bueno ¿Qué te parece si presentamos A nuestros y quienes Por el amor de Dios Ya me muero de ganas Y el jurado también Para recibir al séptimo Participante de este gran concurso Cántala con ritmo Él es Francisco Hernández Un aplauso Señoras y señores El gallo de Guanajuato Ah no me digas Es el gallo Miren a mi como Kiki que el gallo No hombre Yo creo que si lo pellizco Ese ¿Qué le estabas haciendo Atrás a Almita? No porque Almita O sea como que le hizo Kiki A ver otra vez Mi gallo Échale Pero Pero que ese Mira mis manos Que ese gallo Despierta a todo el público De Apasolalto Por favor Y de Apasolalgrante Y de todas las comunidades Que nos escuchan Mi gallo Kiki Eso Ya 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 despertó el gallo Mañanero Muy bien Francisco Qué gusto saludarte ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Muchísimas gracias Muy entusiasmado Y un poco nervioso Estar aquí Con ustedes Muchísimas gracias Por la invitación Y me da mucho gusto Estar aquí Hoy Con todos ustedes Aquí No hombre El gusto es para nosotros ¿Verdad Almita? Claro que sí Demostrar que en Apaseo El Alto Si tenemos talentos Exactamente Y oye Platícanos No como en Celaya Ah no no es cierto No si venía una de Celaya Oye Ya escuchaste Clau Ya escuchaste Luego 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 No Hombre Escuchaste Ahora El Bajío Que bárbaro Hombre Este muchacho Le metió la creatividad Que que bárbaro Y dijo Porque canta Y de Guanajuato Porque soy de Guanajuato Igual también Se lo debo a mi hermano Que bueno Me da muchísimo gusto Francisco Que bueno Y cuéntame Desde aquí De Apaseo del Alto De aquí De Apaseo del Alto Venido a Revolución Ahí está su humilde Hombre Y cuántos años A la cantada Francisco Hasta ahorita He contado Siete años Siete años No ya Tienes trayectoria Amigo Ya tienes Como que te veo Más grandecito ¿Qué pasó? No, no, no El gallo todavía está joven Todavía está joven Todavía anda detrás Dos, tres gallinas Mi gallo ¿Verdad? Mi gallo Que pasa es que La vida me ha maltratado Pero Oye Mi gallo de Guanajuato ¿Qué nos vas a interpretar Esta noche aquí Encántala con ritmo? Hoy voy a cantar Un tema Que se llama El Tapatío De Don Vicente Fernández Y aunque es de Jalisco Yo le voy a cantar Especialmente A mi lindo Paso del Alto Como siempre Hasta con rima Y todo O sea El gallo ya está Es poeta Almita A ver Chiquilín Pero vamos a un pequeño corte Que nos están pidiendo Por favor Y regresamos En un instante No se vayan Regresamos Con el gallo De Guanajuato Ahora sí Ahora sí queda decirlo ¿No? Sí Por favor Y cántala Con ritmo Y con el gallo Pero después de este De esta pausa Adelante Cántala Con ritmo No me importa Poco Hoy hago de mí Lo que quiero Soy honrado Buen amigo Vacilador más sincero Yo juego Baraja Y sepa randear Lo mismo Les tomo tequila Mezcal Yo le entro al cojito También al chafón Cántala Con ritmo Bueno y presentamos ¿Quién es el Chiquilín? El gallo de Guanajuato Sí señor Y está aquí en Cántala con ritmo Para todos ustedes Mucha suerte mi gallo Que venga Toda la sabiduría Del rancho Y por supuesto Que cante usted con ritmo Mucha suerte Y él canta aquí Con cántala con ritmo Almita Claro que sí Adelante Suerte Jalisco Entre praderas y ríos En los soltos Y en los riscos Muy alegre y tequilero Me he convertido En un charro Porque amanzo Esta vez de ros Y bebo a boca de tarro Me dice en el tapatío Porque yo me crié en Jalisco Entre rosas y el rocío Besando de pico en pico Me dice en el tapatío Y puro Guanajuato Con paz Lo mismo que llevo a mulas Las avanzo con manganas Y no necesito ayuda Porque siempre traigo ganas Lo mismo le trinco a un chivo Que le espineteo a un toro Y a quien quiera se lo afirmo Y verán que no les corro Me dice en el tapatío Porque yo me crié en Jalisco Que porque no sienten frío Si las beso con gordisco Me dice en el tapatío Si señor Y arriba Pasado el alto señores De trono y serenatas Con violines y guitarras Pa' que suspiren mis chatas Desde atrás de sus ventanas Las que no suspiran lloran Otras muerden el reboso Para que se se torturan Si aquí está su cariñoso Me dice en el tapatío Porque yo me crié en Jalisco Como el águila con brío Las serpientes de hecho el pico Me dice en el tapatío Ay, ay, ay A que mi tapatío Guanajuatense Hombre, qué bárbaro Bueno, en mi punto de vista La verdad Fue mejor cantar Que kikiriquear Creo que mejor Ya no kikiriqueas Mi hermano Ya no haces de alarma A las cinco de la mañana Y mejor te dedicas A la cantada, mi gallo Sí, exactamente Ponto alarma Despertador normal Muy bien, mi gallo Muchísimas felicidades Hermano ¿Tienes alguna dedicatoria En especial en esta canción? ¿O por qué la elegiste? A ver, cuéntanos No, nada más Quise hacérsela saber A toda mi gente De Apaseo del Alto A mi familia Especialmente también Como no Y a todos los que nos Están también mirando Desde la Unión Americana Con muchísimo cariño Y respeto Francisco Hernández También Por el programa Intégrate A ver, ayúdame A ver si es el chiquilín El que no sabe Yo creo que sí A ver, a ver Paquito, por favor Paquito Una, dos, tres Intégrate La voz del pueblo La voz del pueblo Le faltó un poquito Más de sincronización Yo creo que no Nos falta práctica Almita Es muy mío Pero todavía faltan Muchos participantes Para seguir practicando Bueno, está bien Despidamos Con un fuerte aplauso A nuestro Gallo de Guanajuato Gracias, Paquito Mucha suerte Y bueno, pues A darle Mira, ahí el jurado Ya lo está viendo Adelante mi amigo Pase por acá Y bueno, ahí está El gallo El gallo Híjole Se da mucho en el regional Y en lo norteño Eso, este tipo de apodos Fíjate El gallo Claro, el as de oro El as de oro El dazo No sé qué Sí, sí, sí El charro Y no sé qué tantos Pero qué bueno Qué bueno No vino el charro No, no vino el charro El que te estás echando Es el charro negro Almita Yo ya estoy viendo Ya le estás entrando ¿En serio? Pues con estas canciones Cómo no No, no Hay que brindar Y aquí en el café Tatiasca Unas bebidas Que nos han obsequiado Nos están consintiendo Bueno, no sé Si es obsequiado Al ratito la cuenta Va a estar difícil No, no, no Son grandes amigos Son grandes amigos Y por supuesto Aquí nos invitaron Pero sí Delicioso las bebidas ¿Qué tal se le está pasando El jurado? Mira nomás No, hombre El de maravilla El jurado No, está hasta bailando Los están consintiendo Con unas aguas deliciosas Exactamente Y el café Agua de horchata Para ellos Por favor Están bien consentidos Almita Ah, creo que a uno Le hace falta su bebida Híjole Quiere un tecito Por favor Acá el jurado Acá el jurado Por favor Le hace falta uno Bueno, muy bien ¿Te parece si saludamos A nuestros amigos Patrocinadores Almita Por favor Desde luego que sí Gracias a todos Nuestros patrocinadores En especial Al super alemán Centro escolar Newton Deportes Manolín Y sonido Lexus Bienes raíces Apaseo Uniformes Estela Geoclinica Spa Nevería La original Carnicería Guerrero Super económico Cash Tienda Naturista El Refugio Despacho Fiscal Contable Y Administrativo Panadería La Perla Tortillería Juanita Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Así es Gracias Que hacen ustedes Posibles Por supuesto Este gran concurso De este gran canal Intégrate Con estilo Intégrate La voz del pueblo La voz del pueblo Y se cierra un ojo Ah también con un ojo No 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 con un ojo No No me vas a quedar tuerto Almita Me vas a dejar tuerto Y luego como le hago Para llegar a Celaya No pues te llevamos Muy bien Ya aquí nuestro carmanógrafo Sergio Ya nos va a llevar a Celaya Muy bien Con todo Con todo y caravana Muy bien No pues con tanta bebida Chiquilín Nada más es el jurado Porque nosotros No más no nada Ah no si ya también ya llegó Aunque alguien se haya tomado mi bebida Pero eso es punto y aparte Eso es punto y aparte Es que estaba bien rico Vámonos mejor Almita Con nuestra octava participante Por favor Ay y ella quien es Pues déjenme se las presento Nada más y nada menos Lleva por nombre Mayra Pérez Negrete Adelante Mayrita Ásale fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Mayrita Para May Para May 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 Así como el mes de mayo Mayo Pero ya estamos Ya estamos muy lejos May Sí ya Ya bastante lejos Cuéntame corazón Que andas haciendo por acá Pues fui invitada Este me siento muy contenta y feliz Este A ver que Que Cómo nos va Cuéntanos de dónde Sale ese talento vocal Pues de dónde Pues quién sabe Pero lo tengo Pero Pero lo tengo Yo creo que Pues Sí no Del corazón Ok Oye Déjame te digo Que puedes Observar al chiquilín Y cantarle al chiquilín Y decirle Pues esta Me vas a hacer mi punto de inspiración Puede ser Por favor Nube viajera Por el amor de Dios Sería nube viajera Imagínate Ya me trae de carrilla Auditor Ya me trae de carrilla Al mí Te llevan como dos Tres pedradas Que me avientan Como tú lo dijiste Con todo respeto Sí no Y así nos llevamos La verdad Así nos llevamos Muy bien Oye Mayrita Cuéntame ¿De dónde eres originaria? Soy De la comunidad Del Terrero Municipio de aquí De Apaseo del Alto Soy orgullosamente Apasualtense De Guanajuato Me siento muy feliz Y contenta Me parece perfecto Y cuéntame ¿Desde cuándo empezaste Con estos inicios De la cantada? O sea Desde pequeña Apenas Estás incursionando ¿Le quieres experimentar? Cuéntanos Mayrita Apenas estoy experimentando Yo creo que Solo en la regadera canto Y ahora sí que pues A ver cómo nos Qué bueno Qué bueno Mujer atrevida De eso necesitamos Aquí Almita Por el amor de Dios Muy bien Y cuéntanos Mayrita ¿Cómo nos vas a deleitar Esta noche? ¿Con qué interpretación? Hoy les voy a cantar Una canción De Julieta Venegas Andar conmigo Oh Muy bien Mayrita Ya tienes mi voto Mayrita Muy bien Me parece perfecto Muy bien Mayrita Pues mucha suerte ¿Alguna Alguna dedicatoria En especial Mayrita Pues Esta canción Que yo creo que Como para 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 un Amor Mío Para Lalo Lalo Pérez ¿Ese Lalo? ¿Y dónde anda Lalo? Está en Florida Por ahora no se encuentra Pero se la quiero dedicar a él Con mucho amor Y hasta ya nos llega La transmisión Estamos transmitiendo Ok Y va Él lo va a ver Y va a saber Que es dedicada Para él Con Con todo mi amor Mira nada más La May enamorada Muy bien Así me gustó Un aplauso Señoras y señores Y nuestra querida May Pérez Negrete La dice Que quiere andar Con Lalo Y aquí en el concurso De Cántala Con ritmo Mucha suerte May Gracias Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame ¿Qué te trae por aquí? No te asustes De decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Estoy ansiosa por soltarlo todo Desde un principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre un siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentados Pesejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, dime si quisieras andar conmigo Oh, dime si quisieras andar conmigo Oh, si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Ahí quedó, muchas gracias Vientos, Mayrita, Mayra Pérez Negrete Y con esa interpretación me queda claro que Lalito Por supuesto que quiere andar con ella Pues yo creo que Lalito anda con ella Pero yo vi que se le desviaban los ojos Sí, no me digas Sí, yo siento que le estaba proponiendo a alguien Que si quería andar con ella Ah, caray, qué fuerte Y no sé Y se atrevió a venir aquí May, mira nada más la May Mira la May, no hombre, esa May Qué cosa tan más tremenda Muy bien corazón, pues mucha suerte Que esto apenas empieza Porque son varias etapas Ah, claro que sí Así que bueno decirle a nuestros televidentes De Intégrate que estén bien al pendiente Porque esto apenas comienza Muchas, véngase para acá, Mayrita Acércate un poquito más Acércate, ¿cómo te sentiste? Cuéntanos Me sentí un poco nerviosa Pero muy contenta y feliz de estar aquí Este, conviviendo con todos ustedes Muchas gracias por la invitación Me siento muy feliz Muy feliz Muy feliz Y quiero decirle a Lalito Que no se la crea, eh No se la crea Esta muchacha ya está aquí Lalito para ti Muy bien Sí, exactamente Pues un aplauso Mi querida Mayra Pérez Negrete Adelante corazón Gracias a ti Muerte el aplauso Muerte el aplauso Mayra Pérez Quieres andar conmigo Andar conmigo Mira nada más Te estoy metiendo en problemas Qué te digo, Almita Mira nada más Hasta me hace sudar Me hace sudar No, no, no Es el café, es el café Sí, exactamente Estaba muy caliente Está muy caliente Está muy caliente Esa Oye, y hay que decirle A nuestros amigos televidentes Bueno, que esto apenas empieza Almita Porque va a ser en varias Etapas por lo que El comité organizador Me está comentando Claro que sí Van a ser cuatro etapas Y la final O sea, cinco en total Cinco presentaciones Guau Y tienen que sacar El cien por ciento El doscientos por ciento Porque aquí el jurado Lo veo muy estricto El jurado Claro que sí No son existentes Mano dura, mano dura Exactamente Así como lo estamos viendo Mira, están platicando Y están diciendo ¿A quién? ¿Qué puntaje le daremos? Sí ¿Quién será el mejor? No, y estábamos diciendo Que también hasta nosotros Ya vamos a concursar Almita Como un dueto Ah, quedamos que tú Con una canción De Vicente Fernández Exactamente Y tú con el pasito El pasito Así, así exactamente Muy bien Exactamente ¿Qué dice el jurado? ¿Participamos o no? No, 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 no Qué malos Mejor seguimos en lo nuestro Mejor le vamos a la conducción Muchachos Porque llega a nuestro escenario De cantar Cántala con ritmo Nada más y nada menos Nuestro noveno Nuestro noveno participante Qué rápido Ay, rapidísimo Nuestro noveno participante Que lleva por nombre Nadia Paredes Un aplauso Por favor Ah, caray Se pudo Sin porra No hay nada Exactamente ¿A quién quieres mandar un saludo? No, a todos Ah, saludo para todos Ah No, bueno pues No sé Al público Y pues Aunque están aquí A un lado de mí Pero Bueno Sí, detrás de cámaras Y En todos lados A los lados A Querétaro A Celaya A Juventino A Villagran Muy bien Oye, mi Nadia Cuéntanos Cuánto tiempo Tienes de dedicarte aquí Al canto Ah, no pues No los he contado Hace un rato Desde que me A partir de que me registré Ya estoy aquí A esto me estoy dedicando Ya gané el récord Ay, mi Nadia Mi sueño la muchacha Mi sueño Muy bien Oye, princesa ¿Qué nos vas a cantar esta noche? Cuéntanos La canción se llama Costumbres Este Y es de Rocío Durcal Tal vez la conozcan Órale, qué fuerte También una canción Que impone Almita, eh ¿Te gusta Rocío Durcal, Nadia? Sí, me gustan sus canciones Muy bien Me parece Canta muy bien Eres de las mías Sí, no Rocío Durcal Una institución, muchachos Y aquí los maestros Pueden decirlo también Rocío Durcal No, bueno Ok Un vocerrón Vas a tener Una responsabilidad Muy fuerte, corazón Porque Rocío Durcal Te va a estar escuchando Por favor, mi Nadia ¿Quiere alguna dedicatoria En especial con esta canción? No, pues para todos mis amigos Que están aquí conmigo Al lado Madre Que se escucha esa porra Muchachos Muy bien Así que Nadia Paredes En el escenario de Cántala Con ritmo Mucha suerte Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú, mi Nadia Paredes Que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Embranza Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Que eso es peor Que eso es peor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que la costumbre 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 Que la costumbre Nadia Paredes, nuestra novena participante, Almita. Trae porra, mucha porra. A ver la porra, ¿dónde se encuentra? Sí, 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 te trajo a toda la familia. Nadia, toda la cuadra. A toda la cuadra. Hasta el perico, ahí trae a Nadia y toda la cosa. ¡Ay, mira, trae hasta el perrito! ¡El guau, guau, mira, guau, guau! Oye, Almita, saludamos a nuestros amigos patrocinadores, porque ya estamos casi para finalizar el primer concurso. No finalizarlo, la primera etapa del primer concurso. Para finalizar la primera etapa de este concurso. Es correcto. Claro que sí, nuestros patrocinadores los quisieron, este, su gran labor de permitir este evento son Super Alemán, Centro Escolar Newton, Deportes Manolín y Sonido Lexus, Bienes Raíces, Apaseo, Uniformes Estela, Geoclínica Spa, Prescolar Sunshine, Visión Sana, Gueros Pizza, Panadería La Perla, Fadisba, Fábrica y Distribuidora de Muebles del Bajío, Caja Popular, Apaseo El Alto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Claro, por supuesto, vamos con nuestro dueto, ya nos vamos. Pues, no, no queremos. El café me hizo mal. Nos dice nuestro, el floor manager que va ayer, o sea, gracias, eh, gracias. Ah, querido Sergio Mirando. Hombre, muchas gracias Sergio. Sergio García, nuestro productor de aquí del programa Intégrate, ah no, del programa, ¿cómo, Chiquilín? Intégrate. La voz del pueblo. La voz del pueblo, muy bien. Ay, Chiquilín, la haces muy provocativo, hombre. Te prometo que para la próxima semana voy a enseñar todos los días para que nos salga la primera, te lo prometo. Perfecto. ¿Qué te parece Almita, si para culminar con este, con esta primera etapa de este gran concurso, invitamos a nuestros nueve participantes para que los conozca usted y por supuesto, ya empiece a votar, ya empiece usted allí entre familia a decir, bueno, ¿quién va a ganar? Y que el jurado, pues de una vez también, de nueva cuenta los conozca, Almita. Claro que sí, y detrás de cámaras que estén diciendo, yo voto por el uno, el uno, el tres, el cuatro, el cinco, nueve o diez participantes. Nueve participantes. Así que, que pase por favor, Sandra Moreno Piña, un aplauso, Sandra. Un aplauso para Sandra. Marcia Cristina Vásquez, número dos. La número tres, el número tres, Alfredo Basilio Castillo, por favor, también. ¿Dónde está Alfredo? Claudia Adriana Pérez, por favor. Cuéntenos el aplauso. Víctor Hernández, mi haz de oro. Mi haz de oro, por favor. También, mi querida princesa, Darely Olvera Ávila, por favor. Cuéntenos el aplauso para Darely. Francisco Hernández, mi gallo de Guanajuato, señores. Ejeje, aquí está mi gallo. Muy bien. También, ¿quién más? El número ocho, Mayra Pérez Negrete, por favor. A ver, Mayra, fuerte el aplauso para Mayra y para su novio Lalo. Para Lalo, ahí está. Y en la número nueve, Nadia Paredes, con sus costumbres también. Nadia Paredes. Y por supuesto, a la porra. Y a la porra también. Pues ahí están, señoras y señores. Los nueve participantes oficiales de este gran concurso, Almita Cántala con Ritmo. Y recordarles que esta es apenas la primera etapa de muchas que se vendrán. Muchos retos, muchachos. Prepárense. Porque vienen muchos estilos, muchos géneros que tienen que aprenderse y que tienen que cantar, Almita. Claro que sí. A ver, el jurado ya tiene su veredicto. En eso está. Todavía no. En eso está. A ver, fuerte el aplauso para todas y todos ellos, por favor. Fuerte el aplauso. Un aplauso, por favor, a los nueve participantes de este gran concurso. Y bueno, pues mucha suerte, muchachos. Que haya suerte, chicos. Véngase, venga, 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 venga. Almita, por favor, del otro lado, Almita. Sí, también. Vamos a saludarlos y todo. Yo voy de regreso. Mucha suerte, muchachos. Y bueno, pues agradeciendo, por supuesto, a nuestros amigos de Café Tatláxica, que nos recibieron con los brazos abiertos, Almita. Y esto no es un adiós. No es un adiós, sino un hasta pronto. No, un hasta pronto. Esto fue el gran concurso de este canal. De este canal. Ah, no, de Intégrate. Del canal Intégrate con nuestro concurso. Cántala con ritmo. Muchas gracias. Suerte, muchachos. Adiós. Cántala con ritmo. No me importa poco y hago de mí lo que quiero. Soy honrado, buen amigo, vacilador más sincero. Yo juego baraja y sepa rantear. Lo mismo les tomo tequila o mezcal. Yo le entro al pujito, también al chapá. Cántala con ritmo. Lo mismo un jarabe que algún chachachá.